La venta de cigarros estará bloqueada durante 24 horas en algunas tiendas de conveniencia en la Ciudad de México. Como parte de las acciones que respaldan la iniciativa Elige el Cambio, esto lo anunció la empresa tabacalera Philip Morris México, con el objetivo, dijo, de mandar un mensaje claro a los fumadores sobre la existencia de mejores alternativas en comparación con los cigarros y refrendar su compromiso por alcanzar un futuro sin humo.